Que buena forma de empezar los juegos Puta deja de romper las puertas, déjame hablar con la gente No, aquí no venimos para hablar, venimos para matar zombies Bueno Uh, mas muertos Uy, casi Ah, pero tengo una bala Headshot a todos Espero que no se levanten todos porque se nos va a pagar un susto que... Cerrado Muerto ahí ¿Que es eso? Parece un gusano Es un zombie Encerrado Muere puto Ahí está Balitas Ah no? Que? Oh, una pistola Ajá Bien Lo hacemos con el H Ahorita el puto zombie no puede salir Ya Para allá, para acá Uh, pastillas Hoy sí, estamos completos Si me sale un zombie no voy a poder... Voy a gritar Ay Puta lo sabía, lo sabía Agállate Puta que no pueden ser originales Originales Ya Puta las tuberías, jodio las tuberías Siempre pasan cosas malas aquí Que van a salir ¿Y aquí? No hay nada Puta tubos, me asustaron Ya Puta Puta Cerrado Bueno ya no está cerrado Por primera vez me gusta que rompen las puertas Abre, 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 abre Abre Gracias Rompen paredes ¿Por qué? Rompen La pared Tienes la puerta aquí enfrente Está cerrada Avisión, avisión, avisión ¿Cuál es el propósito de entrar aquí si no hay nada? Avisión ¿Cuál es el propósito de entrar aquí si no hay nada? Avisión Una vaca No, es un oso O es un mamut Puta Ojalá no lo tengas que enfrentar Puta cerrada Tenemos que ver donde está la Vaca mamut oso Mu? Uu? Déjemolo ahí, menos mal está cerrado ¿Qué? Que paso, se movio toda la pantalla Puta Puta Ahí esta Ah, un botiquín para que un botiquín, botiquín, botiquín Aquí esta Puta, no te canses, corre, 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 corre Headshot Que raro Bueno, era un headshot No hay nada aquí Nada Continuamos Puta vaya Vamos, pégale, pégale Ahí esta Seguimos, seguimos Más zombies Puta, a menos mal no me metí en un solo ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Ah? Responde Desapareció Estaba haciendo una paja Taptime Zombie Puta, este se va a levantar El único zombie que está aquí Es obvio que se va a levantar Ahí esta Ahí esta Ya Ya conozco el juego En estos pocos capítulos que he jugado ¿Qué es esto? Sótano Ahí hay balitas Vamos Puta Ok Creo que es la vaca la que esta allá No, deje las balas Balas vengan a mi Toco irme sin las balas aqui Bastillita Puta, no rompan la puerta Espera a que yo la abra Puta ¿Donde esta? Oh Ábrete Eso si es Probemos Una vez Ven, 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 ven Puta Ya pues no hagas drama, solo te corto una pierna Y un brazo Dos brazos, ok No me quedo con mi hacha, no puedo No puedo abandonar a mi hacha, es como mi mejor amiga Puta son dos Uno Puta Zombie Cerrate No la rompio Puta donde esta, ok ya la rompio Un zombie quiere abusar de mi Puta no se muere Puta recarga 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 Ok Zombies que te violan Un trauma mas Puta Puta Ah, tengo esta Pero no me están dando balas de esas, así que Ah, ya me dieron balas Probemos A ver que tan buena es Aguardan Aguardan Esta buenita Pero muchas balas gastan Ajá Aguardan La puta no me la repuestan la cara Buenas Buenas Soy un paciente Con un hacha No me hagan daño Soy un paciente zombie Ay Ok, corre Puta Ciérrate 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 Ya Vengan Vengan para acá Vengan para acá Ahí esta Soy un paciente con un hacha Soy un Paciente con un hacha Tiene frío Tiene frío Oh, salida Oh, aún no hay salida Puta Está Ya había pasado por aquí Me parece familiar el lugar Puta Me quemé Error 404 Gravedad No he encontrado ¿Qué? Ay puta ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Dóctor? ¿Dóctor? Ah, el doctor que tenía que salvar Ok Ok